Pensar en lo de hace 15 días atrás, el caos, ni tampoco en esta locura de Copa Libertadores, el mientras tanto, el mientras tanto es más brilloso. Escrutar el viaje. Nico, si te pregunto por un momento de este partido. Y el gol. El gol es que desata un partido absolutamente distinto, con un Belgrano ganando, con un Chacarita yendo ciego a buscar el encuentro, por eso hoy el gol es el momento. ¿Cuál ha sido la clave de este triunfo? Los momentos en los que Belgrano encontró lo que necesitaba para el partido. El gol primero, la resistencia después y la inteligencia final. Si te pregunto por la figura, comentarista. Federico Lertor, así le guardo. Yo Belgrano podría haber ganado 5 a 0 con 5 goles de Matías Suárez, que la figura iba a ser igual a Federico Lertor. Ya sabemos, este partido tiene un resultado escrito, real. Es el que irá al registro de AFA. Belgrano ganó 1 a 0. Pero el resultado moral, me parece que Belgrano debería haber hecho un gol más. Si hubiese merecido un ganar 2 a 0. ¿Cuál es su calificación del partido? Agotadores, porque fue agotador. Un partido con un final no apto para perder. Hasta para nosotros. Exacto. Nicolás B. F. el Sultán lo ha comentado por su guía.